¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un docente inteligente te hace la siguiente proposición? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto, ¿por esto a quién es igual? Fulanito. Claro, y el profesor, la profesora es una tía, un tío que tiene esto, que tiene esto densamente poblado. Bueno, pues lo que pasa, lo que pasa en estos casos, es que estas personas profesionales no están buscando en ti que operes de esta manera. Claro que no. Lo que pasa, ¿dónde está el borrador? Aquí. Lo que pasa es que ellos quieren que apliques propiedades. Entonces, quieren que oigas música, que veas aquí colores especiales. ¿Qué colores, Juan? ¿Pero qué nos dices? Sí, mira, esto puede verse, puede entenderse de esta forma, porque estos números, aunque no lo parezca, están relacionados entre sí. Mira, esto es lo mismo que dos mil veintidós, es dos mil más veintidós. Este otro número, ¿qué es? Pues es dos mil menos veintidós. Y, ¿a quién es esto igual? ¿A quién es esto igual? Pues mira, estamos ante una de las estructuras más importantes. Un producto de cosas que se suman y se restan. El profesor, la profesora, estos que juegan en primera división, quieren que tengas presente esto. Esto, a cuadrado menos b cuadrado, es a más b por a menos b. Esto que hay aquí, es la m con la a más de las matemáticas. Si no conoces esta propiedad, estás haciendo el canelo. ¡De verdad! ¿Dónde vamos sin esto? ¿Dónde vamos sin saber leer? Pero, mira, teniendo esto claro, teniendo esto claro, esto puede ser escrito así. Bueno, a ver, una vez que nos damos cuenta de que dos mil veintidós puede ser escrito así y mil novecientos setenta y ocho puede ser escrito así, podemos multiplicar esto pacientemente. Pero, claro, si tú sabes esto, es como saber la tabla de multiplicar. Puedes hacer esta suma, mira, cinco veces siete, vale, siete más siete, más siete, más siete, más siete, uno, dos, tres, cuatro, y sumar. O puedes haberte aprendido la tabla de multiplicar siete por cinco, treinta y cinco. Estamos ante lo mismo. O tener cultura, o ser un cebollino. Tú, 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 tú que difícil y 000 al cuadrado o 1000 al cuadrado 1, 2, 3 1, 2, 3 me he dejado aquí la sesera extasiada de cansancio y menos 22 al cuadrado 4, 4, 4 4, 4, 4 4, 4, 8, 4 484 ¿y a quién es igual esto? hay que hacer aquí una resta pues restamos de 4 a 10 6 y llevo 1 de 9 a 10 pues 1 5 5 por aquí 9, 9, 9 3 3, 999, 516 pero que ejercicio tan bonito señor profesor así ¿no? Gracias por ver el video